¡Hey! Muy buenas chavales, yo soy Dart y aquí os traigo un vídeo que es una locura. El otro día me puse como reto a mí mismo bajarme este juego sin curarme. ¿Sin curarme? Sí. Pero ¿cómo hacer eso? Es decir, te tienes que curar algo, necesitas algo para regenerar los puntos de poder o cosas de esas. Si no, es imposible avanzar. Y mi idea es no utilizar ningún Ether, ningún Elixir, nada de eso. Entonces, pensé cómo hacerlo, no lo he probado, es decir, tengo una idea y vamos a la aventura, por eso digo que es una locura. Y decidí hacerlo con una especie de normas, por así decirlo. No es tipo un hardlock, es unas normas a mi estilo, a mi manera. Seguramente se podrá hacer de otra forma mejor y todo lo que queráis. Pero yo voy a probarlo a mi manera. La idea es no curarse. Entonces, ¿cuáles son esas normas? Lo podéis mirar en la descripción, ahí os las dejaré. Y esas normas serían las siguientes. Prohibido curarse en un centro Pokémon. Prohibido usar ningún objeto curativo. Es decir, pociones, todo eso, revivir, Elixir, lo que he dicho antes. Las vallas, sí que podría utilizarlas. Movimientos que te curen directamente, tipo recuperación, no puedo utilizarlos. ¿Qué más? A ver, ¿qué tengo por aquí en la lista? Ah, sí. Movimientos que te curen indirectamente. Sí que puedo utilizarlos. Un movimiento de esos sería, claramente, gigadrenado. O drenadoras, por ejemplo. Que utilizas tú el ataque y al cabo de turnos te cura. Es decir, no haces el ataque y te cura directamente. No sé si me entendéis. Y luego hay ciertas zonas que realmente tú no curas a tus Pokémon, pero sí que te curan. Por ejemplo, la cama del barco. Esa sería una de esas zonas. Pero claro, ese puesto que sí que puedo utilizarlo, pero con un número determinado de veces. Que ese número sería dos veces. No puedo exceder ese número. Como ya os digo, a lo mejor hay más formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer a mi manera. No tiene que ser esta forma así porque sí y ya está. A lo mejor vosotros intentéis hacerlo y tenéis otra idea y yo salí incluso mejor que a mí. Yo voy a ir a mi puta bola. Por eso esto va a ser un poco caos. Cualquier consejo me puede servir. Me podéis decir lo que queráis. Me podéis ayudar todo lo que queráis. Os lo agradecería realmente. Y bueno, estamos aquí con el primer Pokémon. El primer Pokémon. Lógicamente voy a coger a nuestro amigo Bulbasaur. Porque es el único que nos puede curar con sus drenadoras. Y también un Moteo... A Bulbasaur sí. Lo voy a llamar Bulbo. Como iba diciendo, es el único que nos puede curar al principio con sus drenadoras. Y luego con giga drenado y cosas de esas. Y bueno, vamos a ver que va saliendo. Primero, iríamos bien si este Charmander no nos revienta. Que por ahora va por el camino de reventarnos. Efectivamente nos ha reventado. Ya empezamos mal. Empezamos como los Gets empezamos. Pero bueno, esa batalla es un poco random. Bueno, vamos tirando con lo que sea. ¿Qué quieres? Otra manía que tengo mucho es apretar el botoncito este. No sé, es una manía que tengo para ir a toda hostia. Y si lo hago mucho, perdonadme. Pero sí que al principio lo voy a utilizar porque esto es un coñazo. Es decir, esto ya lo hemos visto todos. Solo darle las partes a las piezas o lo que sea de aquí. Y poco más. Si viene de pueblo Paleta, tiene las piezas. Blablabla. La poción que le he cogido a la señora esa... ¡Señora! No la voy a utilizar. Pero lógicamente todos los objetos que me den que no puedo utilizar... Es dinero. No puedes escapar de un ratatá. Por favor, que Bulbasur me ha tocado. En serio. Vale, vale, que sí. Creo que... Vamos mal. Porque ahora tendríamos que tener nivel 6. Y tenemos nivel 5 con un Bulbasur que es un poco mierda. Pero bien. Vamos a ver qué hacemos. Mi idea es utilizar a Bulbasur como mucho hasta el segundo gimnasio. Hay un Pokémon que es tipo un dios. Que con ese es con el que haremos realmente todo el trabajo. No me voy a centrar en hacer un solo equipo de... Un equipo completo de 6 Pokémon y todo eso. Voy a hacer conforme vaya viendo. De momento sé que hay un Pokémon que... Con el cual puedo reventar a todos los gimnasios. Y es que no puedo escapar de un ratatá. Pero por Dios, Bulbasur. Que es una mierda de ratatá. A ver. Aquí nos vamos a centrar exclusivamente... En matar... A Metapodge y Kakuna. De normal suelen salir a porrones. Pero a veces les pega por no salir ni a la E3. Así que vamos a tener paciencia. Y vamos a ir buscándolos. Ya os digo. Este recorrido... A lo mejor se puede hacer de otra forma. Incluso a lo mejor con otro inicial. Yo no lo sé. Yo lo voy a hacer conforme... Mi mente diga. Es decir, conforme está todo hecho ahí. Después las cosas pueden salir... A saber cómo salen. Por eso digo que esto... Esto es una puta locura lo que va a salir. Pero bien. Y como veis. No sale ningún Metapo. Ningún Kakuna. Como decía. Yo creo que con Charmander. Este recorrido de Sin Curarse. No se podría hacer. Porque el primer gimnasio te reventaría. El segundo te reventaría. Ya empezamos... Ufff... Empezamos muy mal, eh. Estamos en nivel 6. Y paralizados. Como veis. Los puntos de poder vuelan. Con los tíos estos. Pero son los únicos que no nos pegan. Y no nos quitan vida. Y encima... Estoy paralizado. Madre de Dios, tú. Esto es un desastre, eh. Pero drenadoras al fin. Bien. Ya ves, eh. 15 puntos de PP. Y paralizado. Y... Madre de Dios. Que inicio más absurdo. Si puedo con esto, puedo con todo. En serio, eh. A ver si aquí hay para curar paralisis. Ufff, menos mal. A ver, el asunto de los PPs... Supongo que habrá gente que lo sepa. Tú cuando capturas a un Pokémon. ¿Vale? Tú le quitas vida a un Pokémon. Y lo duermes y todo eso. Ese Pokémon... Si tú tienes el equipo entero. Va al PC. Y cuando lo sacas tiene toda la vida. Y tiene todos los PPs y todo eso, ¿no? Pues vale. El reto cuál es. El reto es sin curarse. Yo no me voy a curar. Pero voy a tener que necesitar meter a mi Bulbasur en el PC cuando no tenga PPs. ¿Qué pasa? Si lo meto... Por ejemplo, ahora que tengo 21 de vida. Y esquivo el ataque. Madre de Dios, eh. Este Bulbasur. ¿De dónde ha salido este Bulbasur? Eh. Es lento. Lo paralizan. Falla todo. Un desastre. Un desastre. Bueno, como iba diciendo. Antes tenía 21 de vida. Si lo meto ahí. Sí, me recuperaría los PPs. Pero también me recuperaría la vida. Entonces. ¿De qué me sirve a mí hacer un reto así? Si me... Lo meto al PC y me lo curo. Entonces. Es un poco absurdo. Como veis, ahora tengo la vida llena y puedo hacer lo que os digo. ¿Qué pasa? Que para hacer lo que os digo. Me hace falta otro Pokémon. ¿Vale? Que yo ya me iba muy feliz sin capturar al Pokémon. Y lógicamente necesito un Pokémon que no me ataque como Kakuno Meta. Y ahora lo necesito sí o sí. Pues nada, paciencia. Como veis, voy con el botón del Speed a toda hostia. Porque esto, yo qué sé. Si no, se hace muy aburrido. El vídeo se hace muy largo. Bla, bla, bla. Y para capturar un MetaPon no necesitamos aquí un Kakuna a 3000 años. Vale. Ahora esperemos que mi gran suerte captura al Pokémon antes de matarlo. Porque si no, ya estamos en la mierda otra vez. Y como veis... A ver, captúrate. Uno, dos, tres... ¡Su puta madre! Que te captures. Uno... Pues... A que lo mato. Y que comienzo más de astroso, tú. Eso es mi gran suerte, chavales. La estáis viendo. Sí, eso es mi suerte. Tengo una Poké Ball. Con una Poké Ball. Vamos a estirar el chicle. Ya está. ¿Ves? La madre que los parió. Eso es que Kakuna no me quiere. Dice este... ¿Para qué tengo que ir con él? Si no me va a gastar para nada. Bueno, aún hemos tenido suerte dentro de la mala suerte. Como veis, tengo a... A Bulbo, nivel 8. Con la vitalidad a tope. Entonces puedo hacer lo que os digo. Dejo a Bulbo. Y se queda meta por... Saco a Bulbo. Y al sacarlo. Como nuevo. Ahora es importante ponerlo el primero. Yo que sé. Yo de normal tengo mala suerte en muchas cosas. Pero es que lo de hoy no está siendo ni medio normal. El Charmander me revienta. Después Pikachu. Yo no sé los Pikachu que os puede salir a vosotros. Pero a mí de normal no me sale... No me sale Pikachu. La verdad. No me sale. Pikachu. Impacto eno. Pam. Paralizado. Ya estamos en la mierda. Menos mal que... Por lo que sea hemos podido con eso. Yo que sé. Ha sido muy mala suerte. Después nos ha tocado un Bulbasaur que... Que no, que no. Bueno, el truco básicamente es eso. Meter drenadoras y placaje. Y drenadoras y placaje. Subir un nivel. Que ahora nos vamos a ir a pelear contra el tío este. Por bajo. Y ya estaremos a nivel 10. Y podremos luchar contra Brock. Y... Es que necesito que me den las zapatillas. Es que si no... Caminar así es muy lento. Muy lento. Estoy acostumbrado a Pokémon Ultraluna y cosas de esas. Que apretar el botón y corre. Y yo que sé. Nos va corriendo de serie. Y yo que sé. Bueno, un Wii del Destructor. Pero no creo que... El problema de Bulbasaur es que a los Pokémon de tipo bicho... Ya es la vida que les quito. Les quito nada. Y si les hago ataque tipo planta... Pues... Lo mismo o peor. Más bien peor. Pero bueno. Ya tenemos el látigo cepa. Y nos vamos a por Brock. Vamos volando. Aquí había algo creo. Aquí había algo. Sitios de estos que hay cosas ocultas. Me sé un par. No os penséis que... A este entrenador... Pues... Pues fácil. Látigo cepa y látigo cepa. Y a Brock... Más o menos lo mismo. Es decir... Con Bulbasaur este gimnasio es... Fácil de cojones. A la mierda, Yeodud. Ionix. De una hostia. Bueno, pues... De momento... De momento... Sin curarnos, vamos. Ahora tenemos a... A Bulbasaur con 24 de vida. Podría ir... Y usar un metapop para curarme. O no hacerlo. Y seguir. Voy a seguir. Que quiero mis zapatillas. Que si no voy muy lento. A mí eso me desespera. Bien. Ahora aquí hay que tener cuidado. Porque esa tía tiene Pidgeys. Y te revientan. Y... Nos vamos a centrar en los Pokémon tipo bicho. Por eso me quejaba antes de que Bulbasaur quita una mierda a los Pokémon tipo bicho. Pero son los que menos vida te quitan. Entonces... Y aún así ya veis que... Que me plantan cara, ¿eh? Cinco drenadoras. Cinco látidos de cepa. Vale. Lo que sí que tiene de puta madre Bulbasaur es que nos envenena. Y eso es... Es todo. Sobre todo al principio. Haces un recorrido sin curarte. Y te coges a... A Quirtel. Vale. No me puedo curar. Voy de puta madre. No sé qué. Me he cargado a Brock. Va un puto Widdel. Te envenena. Sigues la batalla. Yo qué sé. Yo qué sé. Por eso os digo... Este recorrido no creo que con otro inicial se pudiera hacer. Pero a lo mejor puedo equivocarme. Yo qué sé. Yo he visto por ejemplo el de Spear Run. De Pokémon Rojo. De Pokémon Rojo Fuego. Y sí. El chaval coge un Squirtel. Y con el Squirtel va tirando. Pero al final en Brock utiliza... Una poción. Entonces ya no nos sirve. Tenemos que coger y no curarnos. Eso sí. El Spear Run. Si no lo habéis visto. Miradlo. Y veréis a un tío. Ese es el puto amo. Con Squirtel se pasa todo el juego. Bueno. Con Squirtel que lo evoluciona Blastoise. Liga y todo. Con el puto Blastoise se pasa la puta liga entera. Dejar de aprender. Sí. Aquí lo que nos interesa claramente es... Somnífero. Y como veis los PP están temblando. Y ahora aquí tenemos un Kakuna. Que me voy a guardar el Drenadoras. Aunque es que claro. Así gasto muchos placajes. Así que... Así le quito el doble de vida. Me curo. Y el combate interminable. Fortaleza. Fortaleza. ¿A quién iba a sacar? Es que tengo una puta manía. Vale. Me tapo. Pues nada. Vamos a hacer lo siguiente. Drenadoras. Que se muera solo. Y como tengo la vida llena. Voy a ir a curarme los PP. Porque ya veis como están. Están... 0, 5, 8. El combate interminable 2. Esto me recuerda al combate de Ash. En la primera temporada de Pokémon. Que era su Metapod contra otro Metapod. Pues ahora es mi Bulbasaur. Drenadora Somnífero contra un Metapod. Fortaleza. Fortaleza. Podemos estar aquí hasta mañana. Ahora. Cuidadito de no cagarla. Que a veces el mando no me va. Y peleo contra la tía esa. Sin querer. Puedo pelear. Y no es plan. Bueno. Como veis. Tengo la vida llena. Nos trampa. No me estoy curando. Me estoy llenando los movimientos. Porque si no os explica. Cuidadme vosotros. Que como cojones. Pajar eso. Sin llenarte los movimientos. A mi me he equivocado. Yo os lo digo. Cualquier idea que tengáis. Que me podáis dar. Bienvenida sea. Porque yo esto. Como estáis viendo. Es un poco a mi bola. Si tengo cierta idea. De más o menos que hacer. Más o menos. Después puede salir. O no puede salir. Y el principio es eso. Ir a por nuestro gran Pokémon. Que es el que lo va a reventar. Va a reventar a todos. Más o menos. Siempre nos pueden reventar. Nosotros también. Y está aquí. Ahora veréis quién es. Eso sí. Para ese Pokémon. Necesito. Al menos que sea. Una naturaleza. Neutra. Si no. No me sirve. A ver. Renadoras. ¿Qué nos ha dado? Las renadoras. Lo que veo. Joder. Me ha hecho el budoncito. ¿Eh? Pulvo evoluciona. De puta madre. Tengo que mirarlo en las naturalezas. Porque ahora mismo. Las naturalezas. No me acuerdo mucho. Hace bastante tiempo que. Que no jugaba. Me cago en mi puta vida. Menos mal que he guardado antes. El truco. Trenadoras. Somnífero. Ya veis cómo va. Para curarte. Eh tío. Este Bulbasaur. Es la hostia. Se enamora. Todo. Le pasa de todo. A este Bulbasaur. Vamos a volver a guardar. Estoy guardando. Porque si no me sale. Eh. La naturaleza. Que quiero. Tendré que volver a capturar. A otro. Y sabéis qué. Me acabo de acordar. Que no tenemos Pokeball. Tengo una. Me voy a comprar. Eh. Que fail tío. Voy a toda hostia. Y. Y. Se me olvidó. Se me olvidó a comprar. Estarán Pokeball. Despertar. Vamos a comprar. Eh. A ver. Eh. A ver. A ver. Vamos a comprar tres. Vamos a comprar tres. Vamos a comprar tres más o menos de todo. Esto llevo dos. Pues uno. Compro uno. Vale. Por lo que nos pueda. A ver. Eh. Claramente objetos de. Pa' curarte estados. Sí que se puede. Es decir. Si no es. Ya. Ya. Paga y vámonos tío. A ver. Hemos. Comprado las cosas. Vamos. Ahora sí. Que fail tío. Estamos buscando. A un Nidoran macho. Si veo que no sale un Nidoran macho mucho rato. Cortaré el vídeo. Bueno. A ver. Eh. Somnífero. De un placaje no creo matarlo. Vale. Le haré la Tigo Cepa. Que no es eficaz. Vale. Esto. Tiene que capturarlo la primera. Si no. No me jodas. A ver. No. Voy a buscarlo en las naturalezas. A ver. Eh. Mote. Voy a llamarlo. Lo llamaría Dios. Pero. Voy a llamarlo Thor. Aunque claro. No sé si este es. Si es la naturaleza que toca. A ver. Naturalezas. Pokémon. Un momento. En un segundo estoy ahí. Vale. Ya está. Datos. Amable. No. No nos serviría. Por lo que vamos a cargar la partida. Y bla bla bla. De todas formas. Hasta que tenga el Nidoran que toca. Os lo enseñaré. Y ya está. De momento lo dejaremos por aquí. Vale. Vale. Nos vemos. Que os vaya bien. No nos vemos. No nos vemos. Gracias.